Varios países europeos están en cifras récord de contagios de COVID-19, bien desde que empezó la pandemia o en esta segunda oleada. Es el caso de Rusia, por ejemplo, que registró 12.126 nuevos casos en 24 horas, la mayor cifra de contagios diarios en el país desde el comienzo de la pandemia. Moscú es el principal foco de infección. También el de la República Checa, que cuenta con 375 casos por cada 100.000 habitantes. Este viernes entraron en vigor nuevas medidas en el país, como el cierre de cines, teatros o gimnasios. En España, el gobierno aprobó la declaración del estado de alarma en Madrid, con restricciones que afectarán a la capital y a ocho municipios de la región, que tienen una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Francia, por su parte, registró más de 18.000 casos en 24 horas. Este sábado, Lyon, Lille, Grenoble y Saint-Étienne pasan al nivel de alerta máxima, en el que ya están las áreas urbanas de París y de Marsella-Aix-en-Provence, así como la isla de Guadalupe. Y por último, Bélgica, que con más de 5.700 nuevas infecciones en 24 horas, las autoridades anunciaron que los nuevos contagios se incrementan a un ritmo medio semanal del 72%. Han avisado de que las medidas restrictivas decretadas esta semana solo se empezarán a notar en unos 10 días.